Música Ey mi hermano Chino Méndez Dímelo aquí en salsa Chino, la fiesta va el sábado ¿Cómo? Si, ellos mandan mensajes por el grupo y todo ¿Por el grupo? Claro ¿Pero tú sacaste a Miguel Méndez? No, yo no lo he sacado Que Dios lo coja confesado ¿Pero y por qué Chino? ¿Qué, qué, qué? Música ¿Y si saben cómo me pongo? Música ¿Y entonces pa' qué me invitan? ¿Y si saben cómo me pongo pa' que me alcan? ¿Y entonces pa' qué me invitan? Después de unos tragos la vergüenza se me quita ¿Y entonces pa' qué me invitan? Amanezco en la calle como si fuera casita ¿Y entonces pa' qué me invitan? Y yo no sé, yo no sé para qué me citan ¿Y entonces pa' qué me invitan? Me invitaron a una fiesta De esas que son bien bonitas Me invitaron a una fiesta De esas que son bien bonitas Si tú sabes cómo me pongo ¿Entonces pa' qué me invitan? ¿Y si tú sabes cómo me pongo? ¿Y entonces pa' qué me invitan? ¿Y si tú sabes cómo me pongo? 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 Miguel Méndez Ahora llegó el león Harrington Y apareció Letón Coge la moña De la luna enlajada Y si saben como llamaré Y entonces pa' que me invitan Mira que buena está esta rumba Y entonces pa' que me invitan Yo traigo mi gente Y tú lo sabes bien Y entonces pa' que me invitan Y mañana, 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 mañana Pregúnteme usted Y entonces pa' que me invitan Y de nada yo me acordaré Y en las blancas y negras Wilbert A veras A veras Como yo Nadie la pasa Como yo Nadie la goza Como yo Nadie la pasa Como yo Nadie la goza Es que yo No, no Nadie la pasa No, 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 no Ay no No, no, no De pronto la rumba viene Y me invitan Y me pongo sacro Y entonces pa' que me invitan Esta moña Frank Alonso Dile a Pedro José Que nos fuimos en esta vuelta Miguel Vélez Marco Vélez Dile a Zapata Que me quede Yo me voy Que me quede